Miguel Díaz es el abogado que representa a estas personas del sector de Santa Marta, ahí en Lomitas. Él nos habló y lógicamente expuso la situación. Existen múltiples reparos respecto de la decisión que en su momento adoptó el anterior alcalde, el doctor... Pero el asunto es el siguiente, más allá de todos los reparos que existen sobre la resolución que está falsamente motivada, es que existen muchos vicios derivados de la violación al debido proceso. Entonces hoy por hoy tratamos de mencionárselos en su momento al alcalde en la reunión que tuvimos, con todo el respeto por supuesto y con el asesoramiento de los consultores que tenía a su lado, pero aún ellos mantienen una postura bastante hermética respecto de desconocerlo, que ya es una orden que se adoptó desde el año 2014. Nosotros pues tenemos escasos mecanismos jurídicos hoy por hoy para poder desestimar esa decisión, pero pues vamos a esgrimirlos hasta donde nos podamos hacer, lo mejor dicho. ¿Ustedes ya tenían la oportunidad de saber que iban a ser desalojados? Mire, eso es un mito urbano, porque allá jamás fueron las personas a censarlos, jamás hubo intervención por parte del municipio a través de sus diversas autoridades. Entonces el único mecanismo que tenemos es tratar de mostrarle precisamente a los jueces de la república que eso nunca sucedió y que la violación al debido proceso fue flagrante. ¿Qué van a hacer ahora? Según dice el alcalde, pues el miércoles van a hacer el desalojo. Pues la única medida que podría eventualmente parar este desalojo, según palabras del señor alcalde, es una orden judicial. Y digamos que por la premura del asunto, pues únicamente tendríamos que vernos abocados a formular alguna acción constitucional, como una de tutela. Digamos que sería el único mecanismo que a través de una medida provisional podría obtener un resultado favorable, obviamente para los miembros de esta comunidad, que es vulnerable, entre otras cosas. ¿Ustedes esperan que se revierta esta situación o qué van a esperar para este día miércoles? En estricto sentido lo que esperamos es que los jueces de la república, cualquiera que tenga la competencia para dirimir este asunto, adopte una decisión de fondo que tenga el propósito de, al menos de parar provisionalmente este asunto y pueda estudiarse el asunto como tiene que ser, o sea, desde su propia génesis, porque hay múltiples irregularidades que lastimosamente no han sido estudiadas. Entonces el problema es que aquí se remonta a la alcaldía anterior, al despacho del doctor Socha, esa decisión se adoptó en el 2014 y nosotros creemos que un alcalde, independientemente de la ejecución de una orden que ya está consolidada desde hace tiempo, pues al menos que ejerza un control de legalidad, al menos que diga, bueno, vamos a mirar cuál es el fondo del asunto y qué posibilidades tenemos de ejecutar la orden. En esta invasión Santa Marta, ¿cuántas personas, de cuántos habitantes? Estamos hablando de 450 personas, eso es una, es que es muchas personas y aparte de eso hay muchas que son muy vulnerables, estamos en un fenómeno de revictimización. Entonces, mire lo curioso del caso, que mientras aquí estas personas los van a sacar, los van a sacar, los van a poner a la interperie y les van a dar un subsidio de lastimosos 200 mil pesos mensuales y eso, usted se da cuenta que vamos a tener, por otro lado, al gobierno nacional, digamos que casi premiando a personas que han estado al margen de la ley, a los que se le van a otorgar sueldos, posicionamiento político, reconocimiento político y aparte de todo la exoneración de delitos penales, eso es bastante paradójico, digámoslo así, mientras tenemos una comunidad que sí es vulnerable, que merece una protección especial y que, de alguna manera, el único instrumento que tendríamos en este momento para poder salvaguardar los derechos de ellos sería una acción de tutela.